El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas y vamos a utilizar en la parte superior tela stretch Es un poco gruesa, color vino y para la falda vamos a utilizar gabardina estampada, es tela rígida Vamos a utilizar una franja para el refuerzo de 2.5 cm de ancho Luego de tener los materiales previamente cortados guiándonos del patrón que al final del video vamos a ver con más detalles Vamos a unir las piezas, acá tenemos la parte trasera y la parte delantera, vamos a encarar estas partes y vamos a realizar costura por hombros Dejando 1 cm, costura recta y overlock Lista la costura en ambos lados, ya unimos parte trasera con la parte delantera Vamos a extender estas piezas, fíjense que es stretch, estira un poco Ahora vamos a colocar los faralados para las mangas Estos faralados los cortamos así, son dos rectángulos, los colocamos juntos y realizamos costura Antes de realizar costura, realizamos un corte en curva Por esa curva vamos a realizar costura con overlock Y por la parte recta vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y obtener unos ruches al tamaño de la sisa Del otro lado también Lista la costura, fíjense que bonito nos queda este faralado Luego de realizar la puntada más alta de la máquina En la máquina Singer es la puntada número 4 Vamos a extender deslizando el hilo poco a poco para distribuir bien estos ruches En el otro extremo de la parte curva realizamos puntada con overlock Encaramos partes principales, de extremo a extremo vamos a realizar costura recta y overlock Del otro lado también Hemos realizado la costura fijando así los faralados en la sisa Fíjense como nos queda bien bonito, costura recta acompañada de overlock en ambos lados Ahora vamos a realizar la costura del cuello Para ello le vamos a colocar un refuerzo Tenemos por acá una franja de 2.5 centímetros de ancho La cortamos de forma recta ya que la tela se stretch Vamos a iniciar de este lado Por la costura de hombro dejamos un centímetro Así y vamos a realizar costura recta por todo el contorno de la parte interna Al llegar acá unimos las puntas, realizamos costura, luego vamos a abrazar el orillo hacia la parte exterior Doblando un centímetro y pasando costura recta por todo el contorno del cuello Muy bien, lista la costura, ya fijamos el refuerzo para el cuello por todo el contorno Así nos queda luego de voltear hacia la parte principal un bonito acabado por todo el contorno del cuello El paso siguiente es colocar la falda, este es un vestido básico Tenemos acá la tela estampada, recuerden que es gabardina Es un estampado al cual las flores combinan con la parte superior unicolor Tenemos dos piezas, las medias se encuentran en el patrón, una para cada lado Vamos a realizar costura con puntada alta en la parte superior Y vamos a jalar el hilo y arruchar al tamaño de la pechera También del otro lado, vamos a realizar esa puntada alta Lista la costura, la puntada alta, la más alta o la más separada de la máquina Lo realizamos así para deslizar el hilo al tamaño de la pechera Luego de tener ambas así, vamos a encarar estas partes principales Para realizar costura recta y overlock acá, así, del mismo tamaño de la pechera Del otro lado también le vamos a colocar la otra parte de la falda Vamos a realizar esa costura Lista la costura, fíjense que bonito y que fácil es colocar la falda a la pechera en ambos lados El paso siguiente es encarar estas partes principales hacia adentro Para realizar costura recta por laterales Colocando juntas las costuras de la parte media, juntitas También la parte baja de la sisa y a partir de allí realizar costura recta Dejando un centímetro, acompañado de overlock en ambos lados Para el ruedo también le vamos a realizar overlock Muy bien, hemos realizado costura por laterales Fíjense como se ve en la parte interna Realizamos costura recta y overlock Para el ruedo también le realizamos costura con overlock Y realizamos un doblez De dos centímetros hacia la parte interna Y realizamos doble costura recta para el ruedo Fíjense que bonito acabado Este vestido lo podemos realizar con cualquier tipo de tela, estampada, unicolor Y estas medidas son para niñas de 12 meses De 12 a 18 meses ¿Qué les ha parecido? Ahora quédense para ver lo más importante El patrón para confeccionar este lindo vestido para niñas Acá tenemos el patrón Y para realizarlo vamos a ubicar un plego de papel En el cual vamos a trazar estas medidas Primeramente realizamos los márgenes Línea horizontal y línea vertical Colocando un punto en la unión de las dos líneas Y de este punto vamos a medir En la parte inferior 1.5 centímetros Colocamos un punto Luego bajamos 4 centímetros y colocamos un punto Luego bajamos 17 centímetros Largo total de la pechera Colocando un punto Por acá va el doblez de la tela Luego medimos en la parte superior Del punto inicial 10.5 centímetros Colocamos un punto Luego medimos desde el punto inicial 6 centímetros Colocamos un punto De este punto bajamos un centímetro Y unimos estos dos puntos para obtener el declive de hombros Trazamos línea curva para obtener El cuello de la parte delantera También unimos estos dos puntos para obtener el cuello de la parte delantera más escotado Y el de arriba es el escote de la parte trasera Vamos a colocar el doblez de la tela por acá Y vamos a obtener parte trasera más alta Y la parte delantera De este punto vamos a medir hacia adentro 11.5 centímetros Trazamos línea recta Luego subimos 6.5 Colocamos un punto Y este punto lo vamos a unir con línea curva Con el declive de hombros para obtener así la sisa Le vamos a colocar por todo el contorno El centímetro para la costura Por acá va el doblez de la tela Esto es para la pechera Para la falda vamos a utilizar dos rectángulos de 45 por 22 centímetros cada uno Que es la parte estampada Utilizamos gabardina Y para los volantes o los paralados de la manga Vamos a utilizar dos rectángulos de 6 por 35 centímetros cada uno Doblamos y cortamos en curva Para obtener este lindo diseño ¿Qué les ha parecido? Dejen sus comentarios